A ver amigos, recordarán que nuestra última reacción fue a un video del Sargento 343 analizando Ghost Recon Future Soldier, juego que también habíamos analizado aquí en el canal, pero en esa reacción pasó algo muy curioso y es que en los comentarios me encontré una sugerencia del Sargento, nos sugirió reaccionar a un video, un video de El Último Player, youtuber al que yo no veo desde hace mucho tiempo, tengo que reconocer pero por el que siempre he profesado un gran respeto. Y este video me sorprende no haberlo visto antes y es sobre si Call of Duty es o no una mala saga, entonces hoy estaremos reaccionando a eso y vamos a ver que tiene para decirnos El Último Player, antes de comenzar déjenme sus opiniones abajo, díganme si quieren que reaccione a otros videos, Sargento si estás viendo esto muchas gracias por la recomendación y sin más comencemos con la reacción. A ver, por aquí ya lo tenemos, El Último Player, Call of Duty es una mala serie, es curioso, es curioso, el Sargento si me lo había dicho, el video tiene 8 años, 8 años estando a 2024, es 2016, ¿cierto? Es la época de Infinite Warfare, entonces, bueno, ya vemos por dónde podrían ir los tiros, ¿saben? Lo bueno es que el video es corto, entonces vamos a reaccionar a ver qué dice. Ya les digo yo, es una reacción de un video muy antiguo, por lo cual a lo mejor no está lo más vigente posible, a lo mejor olvida muchas cosas. Era otra época totalmente, pero creo que también el video nos sirve para eso, para ver cómo era la percepción que tenía gente de afuera de Call of Duty, porque El Último Player no es un canal de Call of Duty, podemos ver cómo es esa impresión que tenía la gente de fuera de la comunidad de nosotros. Entonces, sea como sea, me parece un ejercicio muy interesante. Entonces, activamos el volumen, calidad al máximo y vamos a ver qué tiene para decirnos. A ver. ¡Hey! ¿Cómo están? Aún no tengo una intro para esto, dado que no es una crítica y no sé qué ponerle, así que van a tener que conformarse con esto por ahora. Está bien, está bien, me gusta, me gusta. Bien, viendo que quiero estar mucho más activo en mi canal de ahora en adelante, lo que voy a hacer es ampliar un poco el repertorio. Básicamente, no voy a hablar solo de críticas de videojuegos, sino de videojuegos en general de ahora en adelante. ¿Y qué tema tenemos para inaugurar esta sección? ¡Oh, mierda! ¡Todo lo sutil! Esa franquicia que es considerada sinónimo con todo lo malo que los videojuegos tienen hoy en día. ¡Apa, apa, apa! ¿Ven? Cuando yo hice mi video, cuando yo hice mi video de que de las skins y la decadencia de la saga, muchos se reían, muchos decían que no, Naranjito, que estás exagerando. Vean lo que pensaba la gente en ese entonces, para que vean, para que vean. Esos que llegaron en Warzone, esos que llegaron en Call of Duty Modern Warfare, en Code Mobile, no tienen idea de lo que era ser parte de la comunidad de Call of Duty. No tienen un carajo de idea, entonces, no sé, no deberían hablar. Un miserable cáncer que con sus miserables prácticas está lentamente matando a la industria y que vuelve a los jugadores de pequeños retrasados mentales cuyo único propósito en la vida es llamarte maricón y cargarte cualquier partida en la que entres mientras defasan el volumen de esos micrófonos con cada agonizante chingido que dejen salir de sus pequeñas y horribles bocas. ¿De qué está volando? Uh, hasta ahorita ya han anunciado Black Ops 3, imagínate los tiempos tan primigenios en los que estaban, o sea, el juego vigente del momento en Advance Warfare, o sea. El ciclo de odio hacia Call of Duty comenzó de nuevo, con numerosos usuarios recalcando cómo la serie es una mierda, cómo es el mismo juego una y otra vez, cómo el multiplayer solo va a durar dos horas siendo decente antes de que los numerosos niños ratas lo arruinen, pero déjeme preguntarle. Mira que eso era una... mira que eso es eterno, o sea, Call of Duty vive en un ciclo muy curioso, Call of Duty vive en un ciclo muy curioso que se ha ido repitiendo y creo que la única manera en la que podemos ir saliendo de ese ciclo es viendo las cosas en retrospectiva, me parece. Por eso yo le doy tanto valor a analizar los Call of Duty aquí en el canal, porque podemos valorarnos como realmente eran fuera de todas esas condicionantes como lo es la toxicidad de la comunidad y todas esas cosas, me es muy interesante. ¿Es en realidad esta serie tan mala como decimos? ¿Puede ser que estemos equivocados y que en realidad Call of Duty aún sea, pues, buena? Perfecto, ya están tirando la puerta para buscarme. No me malinterpreten, Call of Duty tiene varios problemas serios que rebajan la experiencia más que un poco, pero hablando en términos generales, yo aún no la consideraría una mala serie. No espectacular, pero sí que aún vale la pena jugarla. Entonces, ¿por qué recibe tanto odio? Bueno, miremos un poquito del pasado de Call of Duty para entender cómo llegó aquí. A ver... Call of Duty, el cual se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial, se crea en parte como una competencia directa hacia otro shooter con la misma ambientación, Medal of Honor. Una serie que había disfrutado una crítica excelente y hegemonía absoluta hasta ese punto. El gran aporte de Call of Duty, entre otros, fue la sensación en el ambiente. Ya en el comienzo del juego podías ver eso, cargando sin rifle y viendo montones de otros soldados morir. No eras un super comando, eras solo un soldado. Y fue esto junto con otros factores que ayudó a separarlo de otros shooters del momento. De ahí en adelante, las dos series continuaron sacando sus respectivas secuelas con diferentes niveles de éxito. Y fue entonces que en 2007 llegó el evento que, por no exagerar, cambió a los shooters de hoy en día. Modern Warfare. Nosotros rezamos cuando aparece Modern Warfare. Y cuando digo cambio, lo digo por completo en el buen y mal sentido de la palabra. Independientemente de lo que opinen del juego, Modern Warfare marcó un antes y un después. De la misma forma que con Gears of War, con sus mecánicas de cobertura, que después todo shooter en tercera persona pasó a tener. Los sistemas implementados en gran parte por Call of Duty Modern Warfare pasaron a formar parte de muchos de sus contemporáneos. Y eso no fue necesariamente algo bueno. Básicamente es aquí donde comenzó el juego de Vamos a ser como Call of Duty sin ser Call of Duty pero copiando sus mecánicas. Es como ver a alguien pegarle un pozo de petróleo y repetir sin cesar sus acciones por inercia para obtener el mismo resultado. Sin importar el contexto del juego o si el mismo se aplica. Claro, esa es una crítica muy grande que le hacemos a muchas cosas. Pero eso no es culpa del juego como tal. Por ejemplo, en el video que les menciono de las skins, mucha gente me decía, no, pero no es culpa de Fortnite lo que Fortnite ha hecho. Yo no diría eso, porque Fortnite sí va de frente. ¿Sabes? Fortnite va de cara con sus intenciones de puro marketing, de puras modas. En cambio, cuando un juego como Halo, como Doom, como Call of Duty y no van en algo, que el resto de franquicias empiecen a imitarlos, eso ya no es culpa de la saga. Entonces es un impacto bueno, sí podemos estar de acuerdo negativo. Lo mismo con Resident Evil 4 que también lo reaccionábamos. Pero eso no es culpa de la saga en sí. No sé, yo no le achacaría eso a la saga. ¿Bioshock? ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Sos Bioshock! ¿Qué mierda estás haciendo con una página de Loadout? ¡Me cago en vos! ¡Pero qué mierda! No es secreto que mucha gente considera la influencia de Call of Duty en el medio como algo negativo, pero ¿es en realidad eso culpa del juego? ¿Es en verdad culpa de Call of Duty que otros diseñadores tengan tan poca originalidad? Muy interesante. Bueno, no tanto en ese tono. Uno puede discutir que los cambios que aplicó Modern Warfare son una evolución en el medio y que adaptarse a ellos en realidad no es malo. Pero de nuevo, cuando no consideras el contexto y los metes en Bioshock, ¡la estás cagando! Totalmente, es que es muy snuff. Es que es muy snuff querer ambicionar a cosas que no te corresponden. ¿Me entiendes? O sea, es muy tonto. ¿Cómo ver a tu hijo fumando y luego descubrir que todos los hijos de tus amigos están fumando con lo que te juntás con todos los otros padres para romperle la cara al pendejo que le dio la idea para empezar? Pero de vuelta, ¿esto no es culpa de Call of Duty? No. Bueno, tal vez, pero el juego sigue siendo malo bajo los estándares de hoy en día. ¿En serio? ¿Lo es? Mijos. Yo no soy un super ultra fan de la serie, pero sí puedo ver una evolución en la misma y creo que mucha gente lo pasa por alto a eso. Siempre se pone a Modern Warfare como el último Call of Duty decente en la serie mientras se clama por lo malo que es la serie hoy en día, pero... Miren a Advanced Warfare, sus personajes en gran parte están bien caracterizados. Sí, son un placer, como no tienen idea. Pero consideremos cómo Modern Warfare ni siquiera se gastaba en caracterizar a su personaje jugable. Yo por lo menos... Gracias, gracias, último player, gracias, por Dios. Por Dios, es la primera vez que escucho a alguien decir eso. Y mira que la primera cosa por la que tiro para decir algo bueno de la saga es Advanced Warfare. Se dejó por el camino. Nada. War at War, Warfare 2, Black Ops 1, Warfare 3, Black Ops 2. No les entiendo la personalidad que tiene Gideon o Aileona. Mientras que Call of Duty Modern Warfare tenía... Sí. Sí, el Capitán Price era genial, pero no pretendamos que entre él y los otros numerosos personajes que la serie ha tenido son completamente diferentes, como si hay un mundo de diferencia entre ellos. Pero el juego siempre es lo mismo que el anterior. Repiten las mismas animaciones, usan la misma interfase y solo cambian los niveles. También todas las series Souls y Black Ops. Por ejemplo, sí. ¡Nada, sí saben que es verdad! El problema no es que Call of Duty se mantenga constante en numerosos aspectos, dando la impresión de que siempre es lo mismo. A eso es a lo que se le llama identidad, ¿saben? Eso es lo que estábamos diciendo. Call of Duty se mantiene igual porque es Call of Duty. Si cambiara mucho, muchas cosas, como en Black Ops 3, que se les fue la flapa, pues ahí cambian las cosas, si me entiendes. Entonces es un asunto de identidad, creo yo. Varios juegos como Far Cry 4 o como mencioné, todas las series Souls mantienen su fórmula casi al pie de la letra, como Call of Duty, pero no reciben ni la mitad de sus críticas. Y Far Cry es un juego, es una saga de juegos muy sobrevalorada, muy sobrevalorada. Para mí, Far Cry 2, que es probablemente el mejor juego de esa saga, está muy infravalorado y Far Cry 3 está muy sobrevalorado, absurdamente. El problema real radica en dos palabras, secuelas anualizadas. Sacar un Call of Duty cada año con dos estudios diferentes le cuesta el alma a la serie. Porque en vez de ver el juego cada dos o tres años y dejarnos disfrutar y sacarle el jugo a cada entrada en la serie, se lo ve de nuevo de inmediato, sin contar de cómo después de solo meses de salido ya empiezan a salir noticias sobre el siguiente. Esto no deja disfrutar el momento, no deja que cada salido tenga un comienzo y final normal. Si Advanced Warfare hubiera salido unos dos o tres años después de Black Ops eliminando todos los juegos de por medio, les aseguro que la respuesta del juego hubiera sido mucho más positiva. Pero en cambio tuvimos que tragarnos tres juegos de por medio, con lo que cualquier aporte a la serie se perdía entre las mecánicas que ya habíamos visto. Es complicado porque hubieron muchos aportes de por medio. Warfare 3, bueno, Warfare 3 sí podemos decir que es un juego que no aportó nada, pero era una historia por cerrarse, entonces está bien. Black Ops 2 para mí sí aportó muchas cosas, los zombies los llevó a otro nivel, el multijugador lo perfeccionó tranquilamente y la campaña pues sí hubieron avances y Call of Duty Ghosts más de lo mismo, entonces tampoco me parece que hayan sido pérdidas, pero yo creo que sí tiene razón, si se hubiera espaciado todo mucho más. Sí, y por eso el juego es malo, es una mierda. Ah, esa palabra, malo. La razón por la que tengo un gran problema con llamar a la serie mala es porque yo he jugado campañas y multiplayers malos y déjenme decirles, no están al mismo nivel. ¿Te molesta la falta de contenido en la serie? ¿Juegas Titanfall durante su salida y ve lo que es falta de contenido real? ¿Te parece que la campaña es cliché y malarmada? ¡Juega Medal of Honor Warfighter para que veas lo que de verdad quiere decir cliché y malarmada! Hay suficientes ejemplos hoy en día para darnos una idea, con lo que, perdonen, pero uno puede jugar cosas mucho peores que Call of Duty, con lo que calificar a la serie como mierda, un calificativo que guardo solo para juegos como Ride to Hell Retribution, me parece injusto. Es una exageración total, o sea, creo que el primer juego de la saga que nos vinieron a realmente malo es Modern Warfare 3 de 2023, y eso porque la campaña es terrible. En cambio, el multijugador, bueno, sí, que tiene muchos aspectos de los anteriores, que ok, que no tiene mucho contenido nuevo, pero no hemos reaccionado a ese video y quizás lo hagamos, pero Félix del Último Círculo tiene razón, no deja de ser entretenido, no deja de ser un Call of Duty, y Call of Duty ya te ofrece un estándar de calidad bestial, o sea, bestial, es un estándar de calidad. En su momento fue la vanguardia y ahora sigue siendo un estándar, y tú te pones a jugar jueguitos como Blood for Dead, por ejemplo, que venían así a revolucionar todo y no sé qué, y es una puta mierda, y así con muchos otros juegos. Entonces, también los que dicen que Call of Duty es una mala saga, me gustaría saber dónde tienen sus estándares, la verdad, y cómo están calificando la saga, porque yo pienso que los juegos se deben calificar por lo que son, más que otra cosa, por lo que son, a un shooter en primera persona como Call of Duty AAA, que sabes que va a ser básico en cierto sentido, no lo puedes pedir que tenga aspiraciones narrativas muy altas, y es un error en el que yo he caído, por eso me gusta cuando los juegos las tienen, pero no lo puedes calificar por mucho más, entonces, no sé, es una mirada. Esto no quiere decir que la serie se salve de toda crítica que se le da, pero... Para nada, por Cristo bendito. Siempre reconsiderar el hecho de que un juego de 6 y medio no es un 2. No, para nada. Y de la misma forma, hay muchísimas razones válidas para criticar esta serie. El hecho de que sigan cobrando 15 dólares por pack de mapas o que vendan el modo zombie aparte no es nada menos que ridículo. Total. Tan ridículo como pagar 20 dólares por los miserables expansiones de Destiny. Total. Y antes de que continúe, claro, para mí las expansiones y los DLC son algo terrible, son una práctica, no te digo criminal, pero sí es usurera. Pero en cuanto a lo que tenemos en contenido hoy, no sé, no sé, ¿sabes? Si me dijeras que todos los juegos que van a salir de Call of Duty van a ser como Black Ops Cold War, que tienen infinidad de contenido, una grandísima campaña, integración a Warzone perfecto y que los zombies, que son gratuitos, son geniales, pese a que muchos amargados no les gusten, perfecto, sigamos con esta práctica. Pero me parece que antes las cosas se hacían mejor. No sé, a lo mejor es opinión personal, pero Black Ops 3 para mí tiene de los mejores DLCs de la saga, lo mismo Call of Duty Ghost. Entonces, claro, es muy curioso, es un tema muy complejo. Quizás a lo mejor lo discutimos en otro video. El énfasis que tiene el juego en mapas pequeños, concentrando la acción y volviéndola mucho más ágil, es una alternativa que yo aún aprecio. Es que es eso, yo no sé a quién se le metió en la cabeza que Call of Duty debía ser realista. Call of Duty es un juego dinámico y ya dinámico de acción rápida. No por eso estúpido, pero un juego versátil. A veces simplemente tengo ganas de jugar una partida rápida de 10, 15 minutos, matar a algunos jugadores rápido y listo. En comparación de estar 3 horas caminando en Battlefield 4 para encontrar a un solo jugador, solo para que me mate un miserable sniper hijo de puta que está cambiando a 3 kilómetros de distancia. Mira, en esa frase se condensa perfectamente, yo creo, el problema que tiene el skill-based matchmaking, que le quitó la calidad de casual a Call of Duty, y el problema que tienen los putos Battle Royale, que tienen un aspecto competitivo que no deberían tener los juegos casuales como Call of Duty. Es la base de la cual se centra su multiplayer. Apareces, mueres, apareces de nuevo y repites hasta encontrar a alguien y matarlo. Todo esto mientras subes de nivel y desbloqueas nuevas armas y aditamentos para combinar y probar en otra partida. Es un sistema simple, pero funciona. ¿Quieren una analogía rápida de lo que es Call of Duty hoy en día? A ver. McDonald's. Es un producto básico y constante con pocas variantes que satisface un gusto específico que mucha gente tiene. Se puede tener una discusión de cómo si vas a hacer este tipo de prácticas, tal vez el precio de tu juego debería variar un poco, pero esa es otra historia. Lo más chocante que tiene toda esta situación es que Call of Duty en realidad no necesita mejorar en nada. No, no. En realidad debería mejorar en un montón de aspectos. Sí. Es solo que no necesita hacerlo. Analicemos esto. Esta es una de las series más exitosas en la industria de los videojuegos que rompe récords de venta con cada salida. Si tú fueras un publicista y tu juego estuviera en esa posición, por supuesto que pensarías para qué cambiar. Ya tienes un monopolio en el género y con solo el mínimo esfuerzo requerido, tu juego logra ganancias que otros mucho más desarrollados no llegan ni a soñar a tener. Ya estás en la punta haciendo poco de por sí, entonces, ¿para qué cambiarlo? Acaba de describir completamente bien toda la problemática que tenemos actualmente con el skill-based matchmaking, con el puto Warzone de mierda, con las skins, con todas las situaciones adversas que tiene la saga, todas las cosas negativas que tiene la saga. Es por eso, porque Call of Duty no tiene que hacer nada. Va a seguir vendiendo, va a seguir vendiendo. Y cada vez que Call of Duty intenta hacer algo, que se salga del molde, cada vez que intenta hacer algo nuevo, le va mal. Lo critican mal. Hunden los juegos. Entonces, por ejemplo, con el skill-based matchmaking. Venga, metimos skill-based matchmaking en Call of Duty, que bueno. Lo que les digo, podemos tener la discusión si es tan malo o no, si es necesario o no. Que yo creo que es necesario si es, pero eso es tema para otro video. Si metemos esto y a los juegos les está yendo bien, porque no les está yendo mal, cada vez los juegos son más vendidos, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Sí me entienden? Si la saga Modern Warfare es lo que más vende, ¿para qué nos vamos a esforzar en crear otra saga? Si seguir atendiendo la mediocridad encarnada, que es Warzone, ¿para qué nos vamos a encargar de hacer un mejor producto? Es así de sencillo. Es así de sencillo. La gente no tiene un buen criterio y eso es lo que lleva a la mediocridad de la industria. ¿Saben? De la industria es puro libre mercado. ¿Quiénes se llevan las ventas? Los que ofrecen los mejores bienes a mejor calidad y a mejores precios. Pero, si ya tienes asegurada una cantidad de ventas que, como él dice, el resto ni sueña, pues ¿para qué te vas a seguir esforzando en tener una mejor calidad? Es absurdo. Es absurdo y es absurdo que nos quejemos de eso porque esa es la situación que es y no se va a poder cambiar precisamente por eso porque la mediocridad de la saga no nació de la nada, sino la mediocridad de la saga nació de la mediocridad de los jugadores. Ese es un tema que no a muchos les gustaría discutir pero que ahí está y tenemos que tenerlo presente y me gusta mucho que en un video de hace 8 años lo tuvieran tan claro. Es increíble. El cambio es algo que ya no sé si es posible en esta serie. La gente que no disfruta Call of Duty dejó de comprar los juegos hace rato por sus secuelas anuales y la gente que aún le gusta no solo nadie le importa. Lo esperan. La única forma para este punto de que Call of Duty cambie es que los fans dejen de comprar sus juegos. Y eso no va a pasar. Tendría que pasar algo parecido que pasó con Medal of Honor. Dato curioso, la serie sufrió exactamente de los mismos síntomas que Call of Duty hasta que la misma serie salió. Secuelas anualizadas y un paulatino descenso en calidad. Y si lo piensas, claro, a lo largo de los años han salido infinidad de juegos que se dicen el Cod Sledger. El juego que viene a reemplazar a Call of Duty. Es tan difícil que un juego venga y desbanque a Call of Duty como Call of Duty lo hizo con Medal of Honor en su momento y lo siguió haciendo con Halo y así. Es muy difícil. Mucha gente dice X Defiant. El mediocre Alpha Sniper dice que X Defiant. Perfecto. Si a ustedes les gusta X Defiant, que no es nada más que los Call of Duty de 2012, pero aquí de vuelta, pues bueno, váyanse. Pero es muy difícil. Es muy difícil. De verdad que tiene que haber un revolcón tremendo. Tendría que haber un revolcón tremendo en la saga. Mira que ni siquiera Fortnite, que fue un fenómeno de masas, logró acabar con Call of Duty. Entonces ya la saga es eterna. ¿Qué quieres que te diga? La saga es eterna. Es como un ciclo vicioso. Un juego sale y el otro juego entra para tomar su lugar haciendo lo mismo. Pero para redondar todo esto, volvamos a mi pregunta inicial. ¿Es Call of Duty malo como juego? El punto es que a pesar de sus falencias, no creo que es justo mantener a Call of Duty como el estándar de todo lo malo en los videojuegos hoy en día. Es absurdo. ¿Qué no me mintió descaradamente de cómo se iba a ver antes de su salida como Watch Dogs, Alien Colonial Marines o Dark Souls 2? Que por cierto, podrían haber jodido un poquito más a From Software como jodieron a Ubisoft por eso. Digo nada más. Call of Duty no salió con un multiplayer quebrado en todo sentido como Battlefield 4 o con más bugs que el infinito como Unity. Y puede que sus packs de mapas estén súper sobrevalorados, pero al menos no me obligaron a comprarlo solo para poder seguir jugando en los servidores dedicados del juego como Gear Software 3. Sí, Call of Duty no tiene servidores dedicados, pero ustedes le quitan el punto. Y es por esto que, a pesar de todo, aún creo que el juego vale un poco la pena. Pero al final del día todo esto es mi opinión. Y la verdad, les agradezco mucho que se tomaran el tiempo de escucharla. Pero aún así, me interesa saber, ¿qué opinan ustedes? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y si tienen algún tema relacionado con videojuegos en mente de los cuales les gustaría que yo hablara, también háganmelo saber. Con esto dicho, y viendo que muchos de ustedes prefieren un saludo mucho más calmado, pues, este es el último player. Despidiéndose. Y nos vemos el lunes que viene con un video nuevo. Ah, si no, no les conté. Voy a subir videos nuevos cada lunes de ahora en adelante. Lindo, ¿no? Muy lindo, a mí me encantaría subir un video semanal. No estaría tan al borde de la locura como lo estoy ahorita. Pero venga, 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 venga. A ver, serios. Tenemos que dejar nuestro like. Tenemos que dejar nuestra suscripción. Porque, mamita querida, el video que acabamos de ver es impresionante. Sencillamente es impresionante. Y ¿sabes qué me da mucha curiosidad? Leer los comentarios. Me da mucha curiosidad ver lo que dicen los comentarios. Porque, mira, este de hace tres años, dice que dejaron de comprar la saga. Y por fin empezó a cambiar. Sí, totalmente. Mira que eso pasó con Black Ops 4, que fue un juego virtuoso. ¿Y a qué nos ha llevado el dejar Black Ops 4? Es brutal. Es brutal. Es muy interesante. Es muy interesante, pero venga. Me gustó mucho el video. Me gustó muchísimo el video, la verdad. Lo gocé. Lo gocé como pocos. Lo gocé como pocos porque es como lo que les digo. Fue como ver. Fue como, wow, es que es brutal. Porque se tira unos predicts. Se tira unas cosas tremendas, la verdad. Y fue hace ocho años. Fue hace ocho años. Fue antes de que saliera Black Ops 3. Fue antes de que el futurismo empezara a contar. Fue antes de que saliera Warzone. Antes de que saliera Fortnite. Es brutal. Es brutal. El video del último player. Genial. Y entonces esto es lo que les digo. Con un recordatorio para todos esos nuevos en la saga. Que no tienen idea de lo que es la saga Call of Duty. Ni de lo que ha sido. Entonces, es un video muy curioso. Es un video que me encantó. Muchísimas gracias al Sargento por recomendármelo. Gran video del último player. Canal ultra recomendado. Y nada, me encantó. O sea, es que me quedo con muy poco que decir. Porque es realmente bueno. Es realmente bueno, de verdad. Me cuesta todavía pensar que hubiera gente que pensara que Call of Duty era malo. O sea, dense cuenta. Dense cuenta cómo ha cambiado el estándar. Dense cuenta cómo ha cambiado el estándar. Los que en su momento eran críticos y decían que Call of Duty era malo. ¿En qué se basaban precisamente? Por ejemplo, tú cómo dices que un juego como Modern Warfare es malo. ¿Cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Hay que estar mal de la cabeza. Black Ops 1, cómo dices que es mal juego. Hay que estar mal de la cabeza. ¿Warfare 3? Bueno, puede ser repetitivo. Ok, Black Ops 2. Que yo he tenido el atrevimiento de decir es un mal juego. Pero no lo es. O sea, es absurdo pensar que Call of Duty y Black Ops 2 es un mal juego. En serio, o sea, no lo sé. Y piensen que lo que criticaban como malo eran juegos con una campaña bien sólida y establecida. Cliche, lo que tú quieras. Bien ejecutada. Porque también esa crítica de la falta de originalidad es estúpida. Es sencillamente estúpida. Porque la originalidad bien entendida es un concepto tan abstracto que los seres humanos, la humanidad como tal, tiene una capacidad de contar historias limitada. Las historias que tenemos para contar es muy limitada. Por lo tanto, la originalidad, ¿qué? Y además si estamos hablando de juegos militares. Es una estupidez. Es que si te pones a pensar en esas críticas, se caen por su propio peso. Es ridículo. Porque criticábamos juegos que tenían una campaña sólida con una historia y que intentaba dejar un mensaje. O que por lo menos intentaba hacer algo. Un multijugador muy entretenido, con mucha personalidad y demás. Y un tercer modo que bueno, caro, sí, pero siempre estaba bien. Hoy en día, los que supuestamente somos críticos, los que supuestamente somos los amargados. ¿Qué criticamos? Pues criticamos basura como Fortnite. Que es basura meramente comercial. Es eso, es basura netamente comercial. Y claro, mucha gente dirá que a lo mejor en ocho años, Fortnite se ve como un gran juego revolucionario. No, Fortnite no tiene alma. Juegos como Fortnite no tienen alma. En cambio, Call of Duty sí tiene alma. Es un juego con mucha personalidad. Y eso es lo que lo ha traído a día de hoy a ser tan vigente y a ser casi que siempre el número uno. Entonces nada. Necro, sin mucho más que decir. Creo que ya estuve un buen rato hablando. Me gustó la reacción. Muchas gracias, Sargento. Si quieren que reaccione a videos así, me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Entonces, nada. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme abajo en los comentarios qué opinan de esta crítica. A mí me encantó. A mí me encantó. A ver si están de acuerdo con el último player. Si no están de acuerdo, déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que siempre me encanta leerlos. Y que siempre respondo también. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Cada vez son más. Y ya saben que eso me ayuda muchísimo a poder dedicarme a esto más tranquilamente. Entonces se los agradezco muchísimo. Pero recuerden que ser miembro no es la única manera de ayudar. Si quieres apoyar el canal siempre puedes dar un like, comentar, suscribirte y compartir el video. Eso ayuda muchísimo a que crezcamos. Ya pasamos los 50 mil suscriptores. Que es un logro que te lo tenía en mente. Y va, ya estamos en 50 mil. Es un número muy grande. Muchos me preguntaban si iba a ser especial. No voy a ser especial. Me lo reservaré para los 100 mil. Que llegaremos pronto. Estoy seguro que llegaremos pronto. Pero nada, amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy J. Naranjito. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.